Acá en Berlín la cuarentena se terminó hace casi una semana y verdaderamente para mí fue muy importante de poder salir y aunque de distancia fue muy importante de encontrar con unas personas que verdaderamente amo y poder verlos y charlar sobre sobre vida y cosas aunque fuera de una distancia que el gobierno dijo que podríamos tendríamos que tener. La manera como vamos a presentar este trabajo va a estar también hacer una exposición virtual que se va a llamar Quirantine y entonces vamos a abrir una cuenta en Instagram donde vamos a poner todas las fotos que hice. La gente va a poder ver las las imágenes a través de esa cuenta de Instagram.